Hola, soy la comandante G y punto. Esto es Guerra Sucia. Estas olimpiadas pedimos recuento de medallas. No puede ser que de ciento y tantos atletas que mandamos, nomás tengamos cinco medallitas, ¿o sí? Y aunque dicen que ha sido la mejor actuación de México en los Olímpicos, la realidad es que el medallero todavía nos queda grande. Checa este video con espíritu deportivo que encontramos aquí en la red. Pero obviamente lo primero que se requiere es tener talento. La ciencia lo que ayuda es a potenciar ese talento, esa capacidad y ayudar a un mejor desarrollo. Pensemos cómo ha evolucionado el traje de baño de competencias oficiales y con cada cambio de material empleado hay una repercusión sobre el desempeño de los deportistas. Por ejemplo, un saltador de garrocha aplica los movimientos pendulares y los aplica de una manera intuitiva. Bueno, pues ahora los físicos le enseñan a aplicarlos de una manera mucho más racional. Mucho talento en México, pero desgraciadamente tenemos dos problemas. Es un problema de carácter económico, no hay suficiente dinero para apoyar a los talentos. Y el otro es uno de carácter político. Con todas las preguntas que el público traiga, nos vamos a divertir mucho. Posiblemente terminemos viendo las Olimpiadas con una mirada ligeramente diferente a como las hemos visto hasta ahora. La gente en la calle participó con su opinión y esto es lo que nos contaron. Colgándome medallitas, aquí la subcomandante EFE reportando qué opina la gente de la participación de México en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ve usted a los atletas mexicanos en estas Olimpiadas? Pues veo que se ven con bastante empeño, veo que tienen un buen entrenamiento, se nota que tienen ganas de ganar en general, de una manera muy positiva. Pues mejor que nunca, mejor que nunca dando todo lo más que puedan. Yo también, pienso lo mismo. Con excepción de los alqueros y los clavadistas, lo demás es una decepción. Apenas van cinco medallas, ¿creen que están cumpliendo o mejor ya los regresamos? No, nunca hay que regresarlos, siempre hay que apoyarlos. Por supuesto que yo pienso que tienen la posibilidad de muchas más medallas, que se les atorga el apoyo necesario. No, de ninguna manera, todo lo que resta es esperanza, que se pueda lograr algo más. No, sí, yo creo que no se regresen. Que se queden porque van a seguir igual. Después del llamativo traje de inauguración, ¿qué les pondrán para el día de la clausura? Espero que todavía los tengan y no se hayan regalado de souvenirs, pero probablemente lo mismo. Híjole, pues yo creo que algo más sencillo, ¿no? Solamente un pants, creo que al final siempre es más sencilla el final de la fiesta. Pues que los pongan lo mejor. Yo creo que la llama olímpica mejor se la ponemos a la virgencita a ver si nos hace el milagro de traernos otra medalla. Se reporta desde el podio la sucomandante F. Y después de tanta gloria deportiva en Londres, a ver si las federaciones y directivos mexicanos se ponen las pilas. Porque ya estuvo bueno de quedarnos como el chinito. No más milando. Búscame en Twitter y en Facebook. Y aquí nos vemos en la próxima. Esto es Guerra Sucia.